El gobierno de Junín acompañando y promoviendo la cultura local en esta oportunidad con el Club del Blues que se va a realizar en el patio, Agustina Barbosa, directora de Cultura. Bueno, comentanos un poco el objetivo de esta propuesta y las expectativas para la iniciativa. Bueno, como algunos saben y como otros no, recordamos que el MUMA abrió hace poquito sus puertas después de una reforma muy importante y abrir las puertas también es abrir el patio del museo que es un espacio muy hermoso para habitar, charlando con Eti Merlini, quien lleva adelante el Club del Blues aquí en Junín. Decidimos, bueno, ¿por qué no un Club del Blues en el patio? Así se llama este evento del domingo 12 a las 5 y media de la tarde, abierto, libre y gratuito. No hay que sacar entradas por ningún lado, simplemente vengan a disfrutar. Como dice el nombre, son dos grupos musicales que van a hacer blues. Uno es Talo y la Veste, que es un grupo en sí mismo, y después Germán y Toby Duo van a estar allí en el patio. La idea es pasar un momento agradable de música, que puedan traer su mate, que pueda traer quien quiere su silla. Vamos a tener silla nosotros también. Pero bueno, tiene que ver un poco con poder habitar siempre los espacios municipales desde distintas expresiones artísticas, ya sea talleres como hacemos, eventos, festivales como hemos hecho. Y en este caso, habitar ese patio del MUMA tan lindo que tienen los vecinos para poder disfrutar.